Buenas tardes, bienvenidos un día más. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Mari. Hoy hemos ido a Mercadona y el total han sido 137,23. Hemos comprado una caja con 6 litros de cerveza, dos cajas de leche entera. Hoy mi marido está de vacaciones así que ha venido conmigo y ha comprado más porquería entre comillas. Ha cogido patatas de estas, cóctel rumba, croissants rellenos de chocolate, estos bizcochitos, maíz de este, estos que son gofres, dos paquetes que vienen dos en cada uno, una bolsa de queso rallado que dice, yo creo que no hay, yo creo que sí, porque no lo tenía apuntado pero él decía que no. También hemos comprado tres meluzas para almorzar este mediodía, que el kilo está a 12,95. una 11,09, otra 10,46 y la otra 10,10. Unas bananas, judías verdes que estas son para congelarlas, una bandelita de medio kilo de tomate sherry que a Daniela le encantan y yo el otro día estuve comiendo también y están súper buenos. Un tubo de cebollas, unos tomates peras, una bolsa de un kilo de zanahorias, tres caquis, una calabaza, lechuga, dos mangos, una caja de un kilo de zanahorias, dos calabacines, dos pan de molde familiar, patatas congeladas rústicas de esta de gajo y patatas de esta corte grueso, maxillor finas lonchas, unas pechugas de pollo para hacer naves, carne picada, una mallita de medio kilo de castaña, yogur griego, un bote de mayonesa, copas de nata y chocolate, una latita de melva para hoy y para la meluza, acompañarlo de un picadillo que yo le pongo tomate, cebollita muy fina, un poquito de pimiento verde, vamos un poquito, pimiento verde y una latita de melva. Queso en crema de este para untar, para hacer los nuggets, yogures de fresa, yogures de fresa, esto lo ha cogido mi marido que parece que es como un flan o algo así, no pone solo que es de caramelo, para probarlo, dos botellas de frizante y ya por último dos botellas de Firey de 870 mililitros, que esto lo he cogido porque como siempre os digo, cuando voy a comprar en la cuponera, que esto no es nada de colaboración ni nada, yo miro en la aplicación de la cuponera las cosas que hay en oferta y salía que esto estaba dos por uno, así que nada, he subido el ticket y creo que vale tres con algo cada uno pues ahora ya me lo meten en mi cartera, como veis aquí ya tengo ocho con sesenta y cinco, pues con esto ya tendré doce euros o doce y algo y ya me lo puedo pasar a mi cuenta y bueno, hoy voy un poquito rápido porque son las once menos cuarto, acabamos de llegar y ahora vamos a desayunar y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si ha sido así, dadle a me gusta si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a la campanita para no perderte ningún vídeo que es gratis y nada más, muchísimas gracias por verme un día más y nos vemos en el próximo vídeo